Vamos al libro de Proverbios. Un libro que están leyendo los jóvenes de la congregación. Los jóvenes están juiciosos leyendo Proverbios. Ustedes no se imaginan. Así es. Así es. Proverbios 29. Dice el verso 1 de Proverbios 29. El que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y sin remedio. Cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gine. En este momento, a nivel espiritual y terrenal, ¿hay un pueblo gimiendo? ¿Verdad que sí? Eso no deja en evidencia otra cosa más que los impíos están gobernando. Lo acabamos de leer, ¿no? Cuando los impíos gobiernan el pueblo gine. El que ama la jocma, o sea, la sabiduría, alegra a su padre. El que frecuenta rameras, derrocha su fortuna. Con justicia, el rey da estabilidad a un país. Cuando lo abruma, con tributos lo destruye. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tremendo porque yo no sé cuántos años tendrá Proverbios. ¿Cállate? ¿Marín no está? ¿Alguien? ¿Manosca? ¿Cuándo fue escrito Proverbios? ¿Hace cuántos años? Y fue escrito en una época, pues, muy anterior a esta, ¿no? Un siglo, una generación. Llámenle como le llamen. Muchos muchachos hablan de generaciones de cristal y que no sé qué. Independientemente de las generaciones que han pasado, esto fue escrito mucho antes de esas generaciones. Y vemos que es algo que se repite y se repite y se repite. Y yo no... Para mí es inevitable no pensar en esos dos momentos de la historia de nuestra humanidad y de nuestro pueblo. Un momento en el monte Sinaí, cuando Yahweh le estaba hablando al pueblo y le hablaba, y en medio de truenos, de terremotos, de rayos, de todo esto le hablaba al pueblo, y llega un momento en donde la condición humana, la mentalidad humana, por el pecado, por la debilidad, por la falta de entrega delante de Yahweh, no soportó la voz de Yahweh. No la soportó. A un punto de tener que decirle a Moshe, Uy, Moshe, dígale a Yahweh que no nos hable más. O sea, qué triste. Y decir, que le hable a usted, Moshe, y nosotros le hacemos caso a todo lo que usted diga. Y listo. Ese momento es... Partió la historia de la humanidad en dos. Partió una historia de una humanidad en donde Yahweh dice, yo quiero tener relación personal con cada uno de ustedes. En donde no haya nombres, líderes religiosos que digan, es que esa es la voz de Yahweh. No, es que el Padre habla solo a través del Pastor del Padre, del Moreh, del Rabino, y nada más, y esa es la voz de Dios. Ese no es el propósito de Yahweh. El propósito de Yahweh es que, diga relación personal. Todos tenemos libre entrada. Dice que el sacrificio de Yasúa en el madero, y cuando se rasgó el velo, no dice, y le dio libre entrada a los líderes religiosos. Le dio libre entrada a los que transmiten, a los que tienen el micrófono, o a los que... Dice, le dio libre entrada a todos a la presencia de Yahweh, para que se restaurara lo que se dañó allá cuando el pueblo dijo, no, que no nos hable Yahweh, que no nos hable el hombre. Hoy en día eso se tiene que restaurar. Y ya es, Padre, que no me hable el hombre. Háblame tú. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, vemos aquí reflejada, a pesar de que han pasado muchas generaciones, una situación en donde el libro de Proverbios tuvo que dejarlo establecido. Dice, con justicia el rey da estabilidad a un país, pero cuando lo abruma con tributos lo destruye. Y para los que se enteran de noticias y todo eso, es inevitable no pensar y ver la cara de un presidente ahí. Porque está abrumando un país con tributos y lo está destruyendo. Y vemos las consecuencias. Pero todo es consecuencia de personas que no han sabido utilizar la autoridad delegada por Yahweh. Ayer hablábamos de eso con los jóvenes. Bendigan, clamen por las autoridades, ¿sí? Y obedezcan la autoridad porque toda autoridad ha sido puesta por Yahweh. La autoridad en su esencia ha sido puesta por Yahweh. No es que Yahweh haya votado por Duque. Para nada. Y Blanca ponió unos ejemplos muy puntuales ayer, ¿sí? Hasta de un papá y de una mamá. Si mi papá, mi papá es autoridad para mí. ¿O no lo es? Claro que sí. Y si mi papá entonces me dice, va, quebrele la ventana a un vecino porque tengo rabia con él. Y si yo no le hago canto, yo podría decir, ay, no, es que toda autoridad viene de parte de Yahweh. Tengo que hacerle caso y pum, llevo la piedra. No, porque es que Yahweh puso la figura de autoridad. Y hay unos parámetros que identifican cuando la autoridad está siendo ejecutada como Yahweh la estableció. De lo contrario, es jocma caída. Es sabiduría caída. Tremendo. Se viene y se pone por encima de la autoridad de Yahweh. Por encima de una mala autoridad. Sigamos leyendo, verso 5. El que adula a su prójimo le tiende una trampa. Al malvado lo atrapa su propia maldad, pero el sabio puede cantar de alegría. El justo se ocupa de la causa del desvalido. El malvado ni sabe de qué se trata eso. Los insolentes conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. Cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, nada arreglará. Los asesinos aborrecen a los íntegros y tratan de matar a los justos. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Cuando un gobernante se deja llevar por mentiras, todos sus oficiales se corrompen. Algo en común tienen el pobre y el opresor. A los dos Yahweh les ha dado la vista. El rey que juzga al pobre según la verdad, afirma su trono para siempre. La vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Cuando prospera el impío, prospera el pecado, pero los justos presenciarán su caída. Díganeme. Díganeme. Disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Si faltan los profetas, el pueblo se extravía. Cuán dichosos los que son obedientes a la Torah. No solo con palabras se corrige al siervo, aunque entienda. Pero así lo entienda, no obedecerá. Solo con palabras no obedecerá. Dice. ¿Te has fijado en los que hablan sin pensar? Más se puede esperar de un necio que de gente así. Quien consiente a su criado cuando está niño, al final habrá de lamentarlo. El varón iracundo provoca peleas, el varón violento multiplica sus crímenes. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Mira. El cómplice del ladrón atenta contra sí mismo, aunque esté bajo juramento, no testificará. Temer a los varones resulta una trampa, pero el que confía en Yahweh sale bien librado. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miren lo que dice el verso 26. Denle el aplauso a Yahweh. ¡Dese! Denle el aplauso a Yahweh. Y miren lo que dice el verso 26, que incluso lo mencionaba antier el siervo Antonio en un tiempo de enseñanza. Dice. Muchos buscan el pavor del gobernante, pero la sentencia del humano la dicta Yahweh. Los justos aborrecen a los malvados y los malvados aborrecen a los justos. Tomándolo desde el punto de vista terrenal de lo que está pasando en el país, porque es inevitable nosotros, incluso como pueblo de Yahweh, ignorar lo que está pasando en el país. Es una realidad que a todos nos afecta. Es tremendo ver cómo las personas que no tienen a Yahweh en su corazón están marchando y están haciendo cosas. Y es tremendo porque hay mucha ambigüedad en lo que sucede con esas protestas. Primero que todo, nosotros como hijos de Yahweh, ¿por qué no estamos en esa función y en esa metodología de protesta de estar en las calles y gritando y que si se alborotan, entonces cojamos piedras y etcétera, etcétera? Porque nosotros entendemos todo lo que acabamos de leer. La justicia, el cambio, la restauración viene de parte de Yahweh. Quienes no conocen eso que acabo de decir, están esperanzados en tumbar un gobierno corrupto para que se levanten otros gobernantes humanos a tal vez cambiar el escenario. Eso es lo que buscan, ¿no? Eso es lo que buscan. Pero nosotros sabemos que se tumba este y se levanta otro y ese otro repite la historia. Repite la historia. Y es ahí cuando nosotros como pueblo de Yahweh decimos, ¡Ay, Padre, venga a tu reino y se establezca ya! ¡Rápido! ¡Ven, Yahshua! Y es cuando ahorita yo clamaba y decía, pero está en otro escenario en donde yo veo personas que todavía no están preparadas y el mismo Yahshua dice, en un momentito, ¡Padre, espera un momento más! Porque lo hemos leído, a Yahshua diciéndole a Yahweh, espera un momentico más, mira, yo sé que ellos van a creer, yo sé que ellos van a dejar de respetarte, van a dejar de desconfiar y van a acercarse. Y dice, pero pues ya cuando tú lo digas, Yahweh, que se queme el que se tenga que quemar. Es triste. Pero ahí es donde uno dice, ¡Uy, Padre! Muy doloroso. ¿Sí? Y si ellos que están protestando allá afuera de la forma que lo hacen, obviamente no las cuatro mentalidades de la protesta, ¿no? Porque recuerden que hay cuatro mentalidades en esas protestas. Los que salen pacíficamente, los profesores, los empleados, y que todos ellos, si logran algo bueno y un cambio en el país, ustedes y yo vamos a ser beneficiados. Es ahí en donde usted y yo nos vemos en egoístas. Y venir y decir, ¡Ay, no! Solo clamemos, oremos, roguemos, y lo que sucede es lo que, lo que, la voluntad de Yahweh, y sabemos que es así. Pero por esas personas que están allá haciendo eso, se logran cosas en las que usted y yo vamos a ser beneficiados, porque usted y yo pertenecemos a este sistema. Entonces, es ahí cuando nosotros tenemos que clamar y pedirle a Yahweh que los guarde, que los proteja, y que al menos llegue un poquito de, de oxígeno a la economía en este país. Las economías internacionales mismas lo dicen. Dicen, venga, ustedes tienen absolutamente todo lo que está repartido en muchos países. Todo. El oro, el onis, el carbón, el agua, todo. Ustedes, Colombia es para ser una potencia más grande que China y que Estados Unidos. Y preguntan y dicen, ¿Por qué ustedes no son potencia mundial? Porque tenemos un cáncer llamado corrupción. Y somos un país, Yahweh nos ha puesto en un país que sería potencia mundial. Que todos los países deberían deberle, la deuda externa, tranquilamente podría ser de todos los países a Colombia. Esa podría ser la deuda externa en este momento. Porque los países lo reconocen. Hay países que son ricos en algo y les faltan otras cosas y por eso tienen que hacer alianzas estratégicas con otros países. Y todas las aduanas y todo se relaciona y todo el libre comercio, etcétera. Pero Colombia tiene todo lo que está repartido en tres diferentes países. Todo. Está enfermo. Está enfermo. Y es tremendo. Y nosotros lo reconocemos. Y nosotros que amamos y le pedimos allá a Bebé y sana nuestra tierra. Como lo estábamos cantando. Pero hay muchas personas, como dice aquí el último pasarela que acabamos de leer, muchos buscan el favor de un gobernante. Muchos buscan eso. Y esperan en humanos. Siguen diciendo, pónganos a este como rey. ¿Cierto? ¿Sí recuerdan la historia del pueblo con el rey Saúl? No, no, no. Y Yahweh tuvo que decirle a Samuel, no quisieron que yo fuera su rey. Entonces póngales a Saúl. O sea, lo dijo así, póngase, haga lo que el pueblo está diciendo. No quisieron que yo los gobernara, entonces hágale. Y aténganse a las consecuencias de lo que es un hombre gobernando. Y eso es lo que sucede y lo que va a seguir sucediendo hasta que se establezca el gobierno de Yahshua Hamashi. Entonces hay un momento que decimos, venga tu reino y se establezca con poder. Pero ahí sí, como dice Yahshua, un buen momentico porque yo sé que hay unos que todavía no creen. No creen, hay muchos, y muchos cercanos. Y es muy triste, a mí me da tristeza cuando hay personas que hablan despectivamente de la Torah. Porque no han visto amanecer, o sea, no saben. Si a nosotros nos falta todavía mucho por saber y conocer. Escuchar a una persona decir, ese libro, estamos ahí con un libro, o ese libro, esa, como en principio, en Israel, por ejemplo, la constitución política se rige por la Torah. Ya no tanto, ya es parte de la Torah. En Estados Unidos, mucho tiempo se rigió por constitución política según la Torah. Y llegan nuevos gobernantes que dicen, no, ya no podemos estar dependiendo de un libro tan viejo. Y ahí es donde lo dice, uy, tremendo. Tremendo porque un país prosperó, se levantó y logró muchas cosas porque tenía cosas según la Torah. Así es. Y hay secuelas, en Estados Unidos hay secuelas. Sí, hay todavía, el día de acción de gracias. Eso viene de la Torah. Porque son secuelas de los que empezaron a gobernar y decían, uy, venga, este libro es tan interesante que de verdad enseña cómo gobernar. Y si los gobernantes se rigieran por esto, Colombia sería potencia mundial. Sería potencia mundial. Porque es palabra de Yahweh, porque es promesa de Yahweh. Si tú guardas mis mandamientos, yo te bendeciré a la tierra donde estés. Donde quiera que vaya, yo te bendeciré. Pero, ignoran esto y siguen diciendo que no nos hable Yahweh, que nos hable el hombre. Que no gobierne más duque, que gobierne este otro. Que yo creo que este va a ser lo mejor. Y se repite, y se repite, y se repite la historia. Entonces cuando usted y yo conocemos esto y entendemos la Torah y le pedimos a Yahweh que obra de manera poderosa en nuestras vidas, él empieza a hacer una obra diferente. Él empieza a manifestarse de forma diferente. Vámonos por favor a segunda de crónicas. Segunda de crónicas. Segunda de crónicas, capítulo 7. Conocidísimo. Y vamos a desglosarlo de una forma muy, muy especial porque porque es la Torah, es lo que Yahweh habla, es lo que Yahweh nos dice y nos quiere hablar el día de hoy. ¿Cuáles son las condiciones? Y cuando hablamos de condiciones, pues siempre las condiciones van con una palabra que lo condiciona, ¿no? Segunda de crónicas 7.14. Sí, la sola palabra, sí. Leamos. Dice, y hay varias versiones, ¿no? Si alguien lo tiene, una versión diferente a la que yo voy a leer, me dice, me levanta la mano porque quiero que juguemos con esas palabras allí. Dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el chamaín, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. ¿Quién tiene otra versión? Yo. Díganla, por favor. Dice, humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es declarado y orare, dice aquí, y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ok. En ambas versiones está condicionado, ¿cierto? Si usted estudia, si usted se aprende las lecciones, usted se va a graduar en su carrera. O sea, va a obtener una graduación pero hay una condición, si usted estudia. Si usted se porta bien, le voy a dar tal cosa. Si usted logra esto, yo le doy aquello y nuestras vidas están regidas por eso. Si yo cumplo mis metas en mi trabajo, pues voy a estar en mi trabajo más tiempo, voy a conservar. Si yo obedezco las instrucciones, pues me va a ir bien en esto o en aquello. Y aquí está la condición, dice, sí, mi pueblo. Y a mí me llamó muchísimo la atención esto cuando dice mi pueblo, en esta versión donde dice el que lleva mi nombre. O sea, tremendo que no está diciendo si las naciones se humillan. Si los presidentes, los del Congreso, si la policía se humillan. No. O sea, tremendo como depende, señora. Si todas las naciones se humillaran, pero no está diciendo eso. O sea, es tremendo aquí darnos cuenta el poder delegado que tenemos nosotros como pueblo de Yahweh para la sanidad de una tierra. Así es. Somos la sal. Para la restauración de una tierra y para darle el sabor que es a la tierra, porque somos la sal de la tierra. O sea, es tremendo. A mí me impactó bastante ese pedacito, ese detallito, porque no dice ay, como para uno ir y hablar con los gobernantes, el alcalde, los gobernadores, el presidente, si les venga, humíllense delante de Yahweh para que la tierra se sane. No. Dice, si mi pueblo el que lleva mi nombre. Si usted y yo que somos el pueblo de Yahweh, ¿cuántos son los pueblos de Yahweh? ¡Qué! Si usted y yo los que llevamos el nombre de Yahweh y tremendo que este pasaje diga los que llevan mi nombre, porque no todos llevan el nombre de Yahweh. Así es, qué triste. Ahí es tremendo, es tremendo porque vuelve y juega a lo que nos ha identificado por tanto tiempo, ¿no? De nosotros saber como una discriminación. Hay una discriminación ahí. Tremenda. Tremenda, porque esto reduce la población que se tiene que humillar. La reduce. Porque uno diría todas las naciones, todos los pueblos cristianos, todas las iglesias, dicen los que llevan mi nombre. Ahí es donde dice bien clarito que muchos son los llamados, pero a poquito los escogidos para esa tarea. Tremendo. Y en Joel 2 que sabemos que todo aquel que invocare mi nombre recibirá la salvación, la Yeshua. O sea, es tremendo, es tremendo como se reduce. Se reduce. Y hay mucho pueblo en todas las naciones que están llegando a la restauración del nombre. O sea, mucho. Yo me quedo aterrado. A mí me han llegado invitaciones al Facebook de grupos de personas donde dice restauración de las raíces. Y son muchos, o sea, cientos de grupos he visto donde están en la misma línea, en la misma restauración, restaurando el calendario, restaurando el nombre, todo. O sea, hay muchos, hay muchos, como usted y como yo que están llegando a eso. Cada vez somos más los que estamos en esa restauración, pero esta palabra dice sí, mi pueblo, ese que lleva mi nombre y empiezan las condiciones. Así como decíamos ahora, si usted estudia, si usted obedece, si usted esto, aquello, si usted lava la loza, está todo condicionado. Ahora viene y dice, primero, si se humilla. Hay cuatro condiciones, ¿no? Si se humilla, si ora, si me buscan y si se abandonan sus malas conductas. Cuatro condiciones en este pasaje. La primera es si se humilla, ¿sí? Y esa humillación ¿a qué hace referencia? Es humillarse a qué condición nos pone, ¿sí? Humillarse cuando nosotros a veces tenemos una situación X y creemos que la podemos resolver por nuestros propios medios y cuando nosotros resolvemos por nuestros propios medios una situación difícil, nos elevamos y nos sentimos poderosos y sentimos que es que yo soy un duro, yo soy tremendo, yo, 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 por mis reflejos, por mi capacidad de pelea, por, por mi inteligencia, por lo que yo, cuando llegamos a ese límite, pues no hay humildad en el corazón. Y aquí lo que está hablando es precisamente eso, es cuando usted es humilde, cuando usted no tiene altivez y no confía en su propia prudencia, sino que humillarse siempre tiene que ver como con algo de doblarse, ¿cierto? Sea de cuello o sea de rodillas, cuando usted se humilla y usted acepta, ¿sí? Como esa costumbre que tienen los japoneses siempre, de cualquier cosa, se humillan, cualquier cosa, son humildes, se chocan dos carros y se bajan no como aquí a pelear el uno con el otro y no hacen y déjenme, yo cubro, yo pago, yo pago, venga, usted cómo está, yo pago, venga, perdón, 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 todo el tiempo es así. Eso es humillarse, reconocer que yo puedo tener el error y que necesito que mi Padre Celestial intervenga. Si mi pueblo se humilla, si mi pueblo deja de ser tan altivo, si mi pueblo deja de creerse que puede hacerlo todo solo. Si mi pueblo se humilla deja de creer que el hombre gobierna mejor que yo, llevándolo al escenario actual que estamos viviendo. Si mi pueblo se humilla y reconoce que yo gobierno mejor que los hombres, si mi pueblo se humilla y luego entonces dice y hace tefilá o hace tefiló o clama o hace ruegos o hace súplicas y eso nos lleva a nosotros a preguntarnos, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Estamos orando por estas situaciones o estamos simplemente dejando que otros oren? El otro día hablaba yo con alguien en la casa y le decía es que un familiar suyo me pidió que orara por estas personas y esa persona me decía pero saben que existe Yahweh saben que hay que clamar y ellos no claman nunca, nunca los vio no clamando decía él pero si piden que otros clamen ah, saben que Yahweh hace algo pero nunca claman y la instrucción o la condición es si mi pueblo vuelvo y pregunto ¿cuál es? ¿quién es un pueblo aquí? El Medellín perfecto que lleva mi nombre se humilla y ora pregunta usted está orando pregunta yo estoy orando yo estoy clamando yo estoy haciendo tepilar entonces ahí esa es una pregunta pues que se la contesta a cada uno pero que ya sabe usted que es una condición para que suceda algo si se humilla si ora dice y me busca y sale la misma pregunta ¿estamos buscando? ¿estamos buscando o solamente como los del gobierno está buscando sus propios intereses solamente? porque porque es que los llevamos a diferentes escenarios ¿no? en diferentes escalas en la escala allá arriba de lo general los llevamos a lo particular allá en lo general los gobernantes buscan enriquecerse ellos a costa del desangre de un gobierno y uno desde esta posición dice ¡eh! ¡ay! ¡terribles! ¡ay! ¡qué rabia! ¡qué ira! pero tráiganlo a lo particular ¿usted cómo es? ¿usted cómo es? porque si usted no está clamando orando pidiéndole a Yahweh que intervenga sino que usted está solo pensando en su estudio en lograr sus cosas en enriquecerse en en ganar más dinero en conseguir más cosas usted no es diferente a sus gobernantes ¿no lo es? no lo es en estos días vi un estado de un compañero de trabajo en Pereira me impactó muchísimo porque de hecho yo lo distingo no es creyente bien es hasta que dice groserías y de todo pero tenía un estado donde decía por favor si a usted le está faltando arroz panela algo lo que sea por favor escríbame decía ahí abiertamente a su estado decía escríbame yo no tengo mucho no me sobra pero usted no pasa un día sin comer yo le ayudo aunque sea con algo por pena y por vergüenza no se quede callado o sea y abiertamente publicándolo así y ahí es donde uno dice tremendo porque hay personas que estamos con Yahweh y que creemos en Yahweh y que Yahweh y Yasúa y Aleluya y solamente nos preocupamos porque nuestro núcleo familiar no le falte pero cuando uno ve a una persona de estas hace algo así uno dice tremendo como nos falta a nosotros como somos tan sabios en nuestra propia prudencia que creemos que leyendo Torah que simplemente con lo que nosotros hacemos aquí ya es suficiente pero Yahshua por donde quiera que iba tenía compasión de todo el que se le atravesara todo así dijeran groserías o no tenía compasión de ellos y nosotros nos creemos más que Yahshua que solo ayudamos a los que vemos aquí alrededor y eso a uno le cachetea porque uno dice tremendo eso buscar a Yahweh si se humilla si clama y si me busca y es tremendo verse frente a un espejo y decir ole no soy tan diferente a los gobernantes arrogantes aquí en mi nivel en lo que yo hago en lo que yo sobre lo que yo tengo poder sobre lo que yo puedo manipular yo soy igualito soy igualito porque busco solo lo mío no estoy clamando ni orando por los que están ahí afuera sino que no me interesa difícilmente oro por los alimentos y eso porque está en la mesa la abuelita la mamá el papá y me ven entonces yo como que cierro los ojos y lo digo y me limito a eso me limito a eso solamente pero necesitamos cambiar de mentalidad para poder nosotros ser de los que se humillan oran y buscan a Yahweh y termina con el cuarto con la cuarta condición si abandonan su mala conducta ¿cómo lo dice esa versión? ese pedacito si abandonan su cuarta conducta se abandonan su mala conducta se convierten mi rostro y se convierten de sus malos caminos se convierten de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos si ya voy para allá ya voy para allá pero mire si abandonan su mala conducta si se convierten de sus malos caminos se vuelven de sus caminos perversos y entonces ahí volvemos a estar nosotros en un escenario frente a un espejo porque busquémoslo porque uno puede decir uy esa gente si está en muy malos caminos robando desangrando todo pero yo desde mi condición recuerde de lo general a lo particular yo tengo malos malos caminos y usted contéstese lo no yo tengo malos caminos estoy estoy y en las tres traducciones dice de mi mala conducta entonces mire tan básico yo tengo mala conducta en algunas cosas me estoy comportando mal en la otra versión ¿cómo lo dice? se convierten se convierten de sus malos caminos listo mala conducta ahora malos caminos estoy caminando por caminos malos y la otra mala roviela perversos mire mala conducta malos caminos caminos perversos tal vez tengo los tres tal vez estoy teniendo malas conductas tal vez estoy caminando por caminos malos pero también estoy teniendo comportamientos perversos o sea ahí me pongo frente a un espejo otra vez y ya cada uno sabrá pero es una condición si yo dejo de hacer mis malas conductas si yo dejo de caminar malos caminos si yo dejo de hacer cosas perversas y aparte de eso busco al llavo y aparte de eso clamo y me humillo delante de su presencia ahí sí dice yo los escucharé yo los escucharé y recuerden que hemos leído pasajes donde dice y van a aclamar y van a cantar y no los voy a escuchar y van a pedir y no les voy a responder por ahí hay pasajes que dicen así ¿por qué? porque son personas que buscan solamente a un Yahweh bombero y aquí dice yo los escucharé cumplan esas condiciones y yo los escucharé memoricen y memoricemos en este día esas cuatro condiciones humillarnos clamar buscarlo y volvernos de malas conductas malos caminos y actos perversos si nos volvemos de eso Yahweh nos escuchará desde su lugar K2 desde su lugar K2 y dice perdonaré su pecado y restauraré su tierra la tierra está dañada la tierra está muy dañada nada más el como adulteran el tema de los cultivos por ejemplo hablando lo literal de la tierra dañada ¿no? de cómo explotan las minas de cómo contaminan los ríos manipulan las semillas si seis años trabajarás la tierra y el séptimo año lo dejarás descansar ¿eso quién lo cumple? nadie nosotros aquí desde nuestra posición decimos qué rico tener una querrita sembrar y poder cumplir ese mandato y ver la bendición de Yahweh tomates así plátanos llamas así ¿se acuerdan? ¿cómo se llamaba en la ciudad? en Molonga en Molonga en Nicaragua en Nicaragua ¿sí era Nicaragua? un pueblo que hacían eso desde su ignorancia en Guatemala y que salían de repente tenían que llevar traer en una carreta una papaya porque no la podían cargar ni entre tres personas no habían presos tremendo que no habían cárceles ni presos porque tremendo no había quien meter no había quien meter alguien por barraga en comando no, no no ¿y usted se imagina Colombia en ese estado? que para prestarle a todas las naciones lo que quieran hágale no, no es que sería una cosa impresionante venga a tu reino ya suba y se haga tu voluntad tremendo pero la tierra está dañada la tierra está dañada ¿sí? nosotros tenemos unas materitas en la casa a veces sale cilantro a veces algunas cositas hemos sacado aquí en la casa y poder uno decir coger una matera y explotarla seis años y déjala expresar una matera pero no sé cómo funcionaría pero poder uno obedecer y pues sí porque es que una matera una papaya bien grande uno diría eso es un milagro eso es un milagro pero la tierra está dañada y dice yo restauraré la tierra si ustedes cumplen con humillarse reconocer que no son ustedes sino que soy yo hombre reconozcan lo que le costó miles de soldados a David reconozcan reconozcan que no es en sus fuerzas y no en mi ruba porque por culpa de David por culpa de haber desobedecido eso me perdieron muchas vidas de guerreros muchas la palabra lo dice le dice no es en tus fuerzas es en mi ruba y David tenía susto para ir a la batalla y que hizo David mandó a censar cuantos hombres había cuantos soldados contaba y dice la palabra que se encendió la ira de Yahweh porque alguien intentó a David a censar al pueblo después de que le había dicho es en mi ruba no es en tus fuerzas y dice que entregó en manos de los enemigos de Israel por culpa de esa desobediencia y perdieron la batalla y murieron muchos entonces es tremendo reconocer eso eso es humillarse es decir no es en mis fuerzas por más conocimiento que yo tenga por más sabio que yo crea ser y es tremendo porque porque nosotros incluso Yahweh nos enseña a argumentar argumentar desde la Torah o sea yo no puedo ponerme a abrir mi boca a decir algo sin argumentos solo decirlo por decirlo solo porque es que ay mira leí esto y me pareció entonces voy a defenderlo como verdad absoluta ay por favor nos falta mucho para eso y una de las cosas como comienza eso es humíllense si mi pueblo se humilla delante de mi presencia lo leíamos ayer con los muchachos en lo de los tiempos antes del fin si de la guerra nación contra nación las personas contra las personas hambrunas pestes y luego más adelante decía pero yo ya suba si ustedes confían en mí si ustedes me siguen si ustedes obedecen dice yo mismo les daré elocuencia y sabiduría para hablar y los enemigos no van a poder ganarles de lo que ustedes van a hablar o sea ustedes van a tener una argumentación impresionante basada en la Torah que yo se las voy a dar eso poder tener ese nivel es y viene de humillarme delante de la presencia de Yahweh reconocer que no es por lo que yo estudie por lo que yo entendí o por lo que yo vea no es humillado delante de la presencia de Yahweh cumplamos con esas condiciones y nos vamos a dar cuenta como el estado actual de cualquier nación empieza a cambiar y nosotros como pueblo tenemos una responsabilidad muy grande porque vuelvo y digo le estaba hablando es al pueblo que lleva su nombre le está hablando a usted y me está hablando a mí en nuestras manos está no es el presidente y no es la policía obviamente si dentro de la policía hay siervos y siervas de Yahweh que creen en Yahweh que llevan su nombre ahí también es responsabilidad para ellos también pero está en nuestros hombros la responsabilidad de humillarnos orar clamar hacer pepilar buscarlo y volvernos de nuestros malos caminos para ver el perdón de Yahweh y que Yahweh restable nuestra tierra eso es lo que Yahweh quiere en eso Yahweh se deleita en eso Yahweh se goza y es lo que Yahweh quiere hacer para nosotros entonces esto era algo que yo leía desde antier estaba mirando y analizando esos pasajes y ayer que estaba hablando con los muchachos se me confirmaba porque es tremenda responsabilidad la que tenemos nosotros como pueblo de Yahweh no es cuestión de simplemente venir levantarnos conectarnos no no va más allá y si nosotros queremos ver resultados pues nosotros tenemos que hacer algo al respecto y un pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido yo les invito a que se pongan sobre sus pies que Yahweh nos ayude que nos ayude mire en este momento usted y yo estamos en Yasúa ¿cuántos lo creen? en Med diga yo estoy en Yasúa yo estoy en Yasúa mientras haya vida y esperanza dice la palabra y si usted y yo hoy en este momento estamos en Yasúa usted y yo somos nuevas criaturas usted y yo somos nuevas criaturas y padre no hay nadie como tú Yahweh reconocemos tu grandeza tu poder y hoy nos humillamos delante de tu presencia incluso en este momento después de haber hecho este análisis de la Torah contigo cobra más sentido cantar esta canción vengo a ti guíame purifícame en ti vamos a decirlo así de esa manera vengo a ti guíame purifícame en ti yo quiero andar en tu verdad tómame abrázame mi corazón hoy vuelve a ti padre lo vamos a declarar en enseñar padre devolvernos de nuestros malos caminos de nuestros malos comportamientos o incluso de nuestros comportamientos perversos hoy se vuelve solo a ti padre yo quiero humillarme como lo dice en segunda electrónica yo quiero humillarme y buscar tu rostro ya voy hoy me arrepiento delante de ti yo yo me arrepiento yo Wilson López me arrepiento me arrepiento de mis malos comportamientos de mis malos caminos de mis caminos perversos me arrepiento vengo a buscarte por favor inclina tu oído escuche perdona mi redenión y de esa forma veremos como tu padre sanas nuestra tierra sanas nuestra nación sanas ayúdanos padre ayúdanos ya voy con todo su corazón declara esta palabra delante de ya voy díganle vengo a ti guíame purificame yo quiero andar en tu verdad tómame abrázame mi corazón y vuelvo a ti solo a ti vengo a ti guíame guíame purificame en ti yo quiero andar en tu verdad tómame abrázame mi corazón y vuelvo a ti solo a ti quiero quiero guíame buscar tu rostro hoy me arrepiento delante de ti intento a buscarte y grita a tu oído escucha escucha y perdona mi rebelión guíame quiero guíame un canto rollo hoy me arrepiento delante de ti buscarte inclinar tu oído escucha y perdona mi rebelión y aún en sus manos de sangre es la tierra san nuestra tierra san nuestra tierra san Sáname, sáname la tierra, sáname la tierra, sáname la tierra, quiera humillarme, Buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante de ti, vengo a buscarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra piedad, sana nuestra piedad, sana nuestra piedad con tu amor. Nos humillamos delante de ti, Yahweh, rogando que tú vengas y que se vuelva vida en nuestras vidas lo que hemos leído el día de hoy, lo que nos has hablado. En el poderoso nombre de Yahshua, Mashiach, te lo rogamos. Dios, yo quiero invitarle a usted para que ubiquemos el norte de esta ciudad. Ahora, gírense hacia el norte de la ciudad y usted va a extender sus manos y vamos a hacer como lo hacíamos antes. Y usted va a levantar un clamor a favor de esta ciudad que representa también este país. Y usted va a declarar que las puertas del norte están selladas y protegidas por el poder de Yahweh. Padre, mire, mire las puertas del norte de esta ciudad. En el nombre de Yahshua, Mashiach, nosotros, Padre, extendemos nuestras manos para declarar, Padre, que las puertas del norte tienen vigilantes, tienen malácer a fines de fuego, protectores, destructores y transportadores, haciendo vallados de protección en ese lugar. Declaramos, Padre, que el norte y las puertas del norte están guardadas y protegidas por ti. En el nombre de Yahshua, Mashiach, porque esa es nuestra forma, Padre, de levantar nuestra voz en protesta, Padre, por la maldad que se ha multiplicado. Ahora mismo declaramos, Padre, que todo espíritu, Padre, de violencia, de muerte, de robo, de drogadicción, Padre, de homosexualismo, en el nombre de Yahshua, Mashiach, es cancelado. Es derrotado por tu poder, Padre, y las puertas del norte están seguras. Las puertas del norte, Padre, están selladas. En el nombre de Yahshua, Mashiach, queremos aprender y obedecer por consejo de tu Torah y no, Padre, por disciplina. Por eso declaramos la bendición tuya en las puertas del norte de esta ciudad y de este país. Padre, ahora nos miramos hacia el sur de esta ciudad para declarar lo mismo, con nuestras manos levantadas. Declaramos, Padre, las puertas del sur de esta ciudad, las puertas del sur de este país. Hoy nos humillamos para reconocer tu poder. Hoy nos humillamos para reconocer tu grandeza. Hoy nos humillamos para reconocer que eres tú quien puede transformar y cambiar. Hoy clamamos en el nombre de Yahshua buscando tu rostro, poniéndonos de nuestros malos caminos para declarar las puertas del sur selladas y protegidas. Serafines de fuego, protectores, destructores y transportadores, haciendo vallados de protección. Y todo espíritu y mundo que haya entrado por esa puerta, Padre, se debilita, se debilita, pierde fuerza, pierde poder, es derribado, es derrotado. Toda columna de iniquidad en el sur de esta ciudad, en el sur de este país, en el sur de nuestros países, nos declaramos caída en el nombre de Yahshua. Sin poder, sin poder, en el nombre de Yahshua, tu poder obrando, vallados de protección allí, guardando y protegiendo a todos los hijos de la casa de Yisrael, en el sur de esta ciudad, en el sur de este país, en el sur de este continente, en el nombre de Yahshua. Lo declaramos para honra de tu nombre cada vez. Lo declaramos. Ahora extienda sus manos hacia el oriente, en el nombre de Yahshua, la Mashiach, Padre, las puertas del oriente están delante de ti. Declaramos que ahora mismo, de una forma poderosa, se unen los vallados del sur y del norte, hacia el oriente de la ciudad, hacia el oriente del país, hacia el oriente del continente. En el nombre de Yahshua, la Mashiach, declaramos serafines de fuego, protectores, destructores y transportadores, haciendo vallados de protección en el oriente, papá. Las puertas del oriente son selladas. Y todo espíritu, Padre, toda contaminación, Padre, toda columna de iniquidad en el oriente de esta ciudad, la declaramos sin poder en el nombre de Yahshua. Padre, tu poder y tu presencia, trayendo protección y seguridad, permitiendo, Padre, que la economía fluya, permitiendo, Padre, que se arrepientan de sus malos caminos los gobernantes, permitiendo que se ejerza una autoridad, Padre, como la que tú estableciste, e injusticia. Para que se vea tu bendición, declaramos en bendición, protección y seguridad, las puertas del oriente. Y ahora nos dirigimos hacia el occidente, Padre. En el nombre de Yahshua, la Mashiach, el occidente de esta ciudad, el occidente de este país, el occidente, Padre, celestial de este continente, está en tus manos. Ahora mismo declaramos serafines de fuego, protectores, destructores y transportadores en las puertas del occidente. Padre, Yahweh, toda columna de iniquidad se destruye, se derriba en el nombre de Yahshua. Y de forma poderosa se unen las puertas del sur y del norte con las puertas del occidente, selladas, selladas por el poder de tu fuerza. Y declaramos protección, seguridad, bendición, para honra de tu nombre, Padre. Padre, declaramos, Padre, que todo espíritu inmundo que haya entrado por esas puertas se debilita, se destruye, Padre. Por favor, Padre, interviene de forma poderosa en este círculo cerrado, de norte a sur, de oriente a occidente. Mete tu mano cambiando mentalidad. Mete tu mano transformando corazones. Que a los que les ha sido dada la orden de asesinar. Que a los que, Padre, han sembrado anarquismo, Padre. Anarquía en el país, Padre. Padre, sean forjados y sean transformados por ti. Pon tu justicia, Padre. Guarda y protege a las autoridades. Guarda y protege a los manifestantes. Guarda y protege a cada familia, cada hombre, cada niño, cada anciano. Guarda y protege nuestras economías. Y que venga tu restauración, Padre Celestial. Que venga tu restauración, Padre. En el poderoso nombre de Yahshua, Amashia, lo declaramos. Para honra de tu nombre, Kados, Papá. Por eso, en el nombre poderoso de Yahshua, lo declaramos y confiamos en ti, Padre. Y decimos una vez más, venga a tu reino y que se haga tu voluntad. Que se establezca con poder. Toca los corazones, transforma corazones. Trae sabiduría, protección y seguridad. En el nombre de Yahshua, Amashia. En el nombre de Yahshua, Amashia. Diga una vez más, quiero humillarme. Quiero humillarme. Buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a buscarte, y tira tu oído. Escucha y perdona mi rebelión. San a nuestra tierra. 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 Con tu amor. Aleluya, Amashia. Aleluya, papá. Te damos a ti toda la exaltación y la honra, porque tú vives y reinas por siempre y para siempre. Aleluya. En medio, Padre subiste. Confiamos en ti. Dependemos de ti. Nuestras fuerzas, nuestra esperanza, nuestra salvación están en manos. Dependemos de ti, Amén. En el nombre de Yahshua, Amashia. Padre. Divocase ahora en esta mañana para bendecir a Yisrael y a Jerusalén. Porque tu palabra declara que benditas son todas las naciones de la tierra, todas, en Yisrael y Jerusalén. Ciudad que tú escogiste para poner tu nombre. Escrito está, tú lo declaraste y así es. Y tu palabra dice, bendito todo el que bendijere a Yisrael y Jerusalén. Bendito tú porque tú bendices a Yisrael y a Jerusalén. Pero hoy nos apoderamos de esa bendición, declarando con nuestros labios, yo bendigo a Yisrael y a Jerusalén. Yo declaro bendición, protección, seguridad. Restauración completa, Padre. Para esta nación, Kadosh, para este pueblo, Kadosh. Territorio allí geográficamente ubicado, pero también todo el pueblo de la casa de Yisrael esparcido en las naciones. Generamos bendición, protección y seguridad en el poderoso nombre de Yahshua, Hamashia. Y que así sea en él. Aleluya. Denle un aplauso nuevamente a Yahweh. Aleluya. 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 ¿Quién diga Aleluya? Aleluya. Aleluya. Que exaltado sea Yahweh, diga a la persona que está a su lado, gócese y sonría. Porque en medio de todo esto, Yahweh está con nosotros. Aleluya. Yo estoy con mi Creador y su nombre es Yahweh. Así es. Diga, yo estoy con mi Creador. Yo estoy con mi Creador. Y su nombre es Yahweh. Y su nombre es Yahweh. Aleluya. Aleluya. Y creemos en sus promesas. Vamos a declararlo en esta preciosa mañana. Se nos acompañan con las palmas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!